Sí, recién me viene la señora y me dice que se había suspendido la peregrinación. No, no se suspendió nada. San Cayetano se hace como todos los años y lógicamente, como uno es nuevo, también le pone su propia impronta a todo esto, ¿no es cierto? Pero no, todo se va a hacer. Lo que hacemos nosotros el día sábado es un encuentro con los jóvenes. O sea, llevamos a los jóvenes que tenemos acá en la parroquia, los llevamos a Verdier. Están desde el sábado 5 a las 10 y media de la mañana hasta el domingo a las 5 de la tarde. O sea, se quedan ahí. Ya hemos pedido permiso al colegio, a ver si nos deja que los chicos se queden a dormir ahí en el patio del colegio, donde ellos designen. Y bueno, lo que va en la tarea que tienen es hacer una especie de misión, encuentro con jóvenes, juegos, para también animar un poco la comunidad de allá, ¿no es cierto? Y la juventud de Verdier. El sábado, perdón, el domingo 6, se hacen las dos peregrinaciones que se estaban haciendo. A las 10 de la mañana sale la peregrinación de caballos y carros. Y a las 13 horas, a las 1 de la tarde, sale la peregrinación a pie. Las dos salen de acá del templo parroquial, ¿no es cierto? Y a las 4 de la tarde es la misa central. A las 4 de la tarde la misa. La misa central. Y el lunes, 7, como es día laborable, nosotros hemos puesto solamente una misa a las 10 de la mañana. Eso no quita de que se pueda poner otra. Y la presencia mía también va a estar ahí, ¿no es cierto? Por ahí no totalmente, pero tampoco sabemos si... A mí me dicen, bueno, sí, pero la gente va, la gente va. Bueno, nosotros vamos a estar. La devoción a sacacitano es siempre una devoción, ¿no es cierto?, popular, una devoción grande. Para mí es la primera vez acá. Al ser nuevito... Y en otros lados que ha estado, Padre, también la devoción es... También es grande, pero lo que pasa es que no me ha tocado como responsable. Porque yo he tenido en mis parroquias otra devoción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es como que uno... Devoción nueva para uno, ciudad nueva, gente nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!